Así van a quedar más o menos nuestras entomatadas, pero todavía le falta la decoración, el queso, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cómo los hice? Tengo en este sartén, puse el chorizo, pues el tradicional que se hace con carne cerdo, aunque desde hace mucho tiempo también encontramos chorizos que se hacen con pavo. Este que voy a poner ahora en el otro sartén es el chorizo que recién hicimos, el que se hace a base de productos de origen vegetal. Así que lo pongo en el sartén, está más o menos firme, tiene casi la misma textura que el de cerdo y me voy con la salsita de tomate. En realidad es muy, muy fácil. Para la salsa de tomate, las entomatadas, lo que tengo acá, la voy a hacer sin picante, porque ya me han dicho varias veces aquí que no consumen picante, así que no le voy a poner picante. Si usted quiere un poquitito de picante, le puede agregar, tal vez si le sobró, un toque de chile guajillo del que ocupamos para darle sabor al chorizo. Ahora bien, lo que viene es esto. Vamos a poner entonces dentro del vaso de la licuadora, vamos a poner el tomate que como usted ve, se suavizó, cambió de color, cebolla que también cambió de color y ajos que cambiaron de color. Esto lo voy a poner dentro del vaso de la licuadora, no le voy a agregar agua, porque quiero que tenga una textura ligeramente espesa la salsa. Yo creo que no vale la pena que haga todo el proceso del licuado. Ay, ese ajo no quería entrar, a alguien se le antojó. Este viene para acá, uno más, el último, y con eso estoy para la salsa. Como le decía, no le voy a poner ningún medio líquido, porque el tomate solito va a soltar sus jugos, su líquido, y esto va a suceder de volada. Esto es así. Una vez que lo tengo licuado, lo traigo a una olla, rectifico el sabor, es decir, potencio los sabores con un poquito de sal, agrego pimienta, pimienta recién molida, y entonces ahora sí me vengo para acá. Mire, comienzo a darle una pasada al chorizo que hicimos a base de semillas, lo comienzo, digamos que a deshacer, y del otro lado tengo el mismo. Oye, che, pero estás utilizando la misma cuchara. Bueno, no se preocupen, que aquí nadie es estricto en términos de su alimentación. ¿Cómo se hacen las entomatadas? Tengo un molde refractario, un molde de estos que sí pueden entrar al horno. Y lo que hago es esto, una tortilla a la que le puse antes, una ligera cubierta de aceite. A una le voy a poner el chorizo tradicional, el chorizo hecho a base de cerdo, más o menos así. La voy a doblar y voy a completar esta operación para cubrir completamente el molde. Voy a utilizar ahora el chorizo que recién hicimos, este que está hecho a base de semillas, para que usted mire que la texturita, la verdad es que queda muy, muy buena. Lo pongo nuevamente en la tortilla, lo doblo y de ahí me voy a mover a este de acá, ¿ok? Y para moverme a este otro refractario, lo único que yo tengo que hacer es esto, agregarle la salsa, que la va a ir absorbiendo las tortillas, le van a dar un sabor muy, muy agradable. Y de aquí viene el resto de los ingredientes. Y el resto de los ingredientes es así de simple. Mire usted, le vamos a poner un poco de queso, puede ser queso fresco, se lo pongo encima, más o menos a las de acá. Si les gusta el aguacate, le voy a agregar un toquecito de aguacate. Para darle mucho color, le voy a poner un poco de las semillas que me sobraron. Le voy a agregar un toquecito de cacahuates también, para esa textura crujiente. Le agrego también el aguacate del que ya le hablé. Y este platillo, estas entomatadas, a mí me encanta, ¿sabe para qué? Para un lunch, para un desayuno, sábado o domingo, quedan verdaderamente extraordinarias. Ahí está, un par de rebanadas de aguacate, la decoración con el cilantro, por si es que usted se anima a venderlo, ya lo va a vender más caro si le pone las hojitas de cilantro. Y el precio, aquí va el precio. ¿Cuánto nos cuesta hacer esto? Simple. Las entomatadas de chorizo nos cuestan $8.19. Las plant-based y las que se hacen con el chorizo tradicional, por más raro que se escuche, nos cuestan $7.22. Ambas me parece que son muy, muy accesibles, porque rinden para al menos servirle esto a cuatro personas. ¿Qué opinan? ¿Les gusta la idea de unas entomatadas para el desayuno o para el lunch? Sí. Sí, ok. Bueno, pues entonces, con ese entusiasmo, me voy para allá con ustedes.